Miles de dudas se irán. Vamos a iniciar esta fiesta, yo voy a pasar por acá, por la vara, porque he sentido en mi corazón, y Anielo Michugano, estoy loco, tomar la vara, que significa autoridad, en cada fiesta, cada fiesta, cada inicio de fiesta. En este caso es Rosh Jodes, para los nuevecitos, Rosh, cabeza, Jodes, mes, inicio de mes hebreo, inicia el mes décimo. Recuerden repasar la recta final veintiocho, hablé sobre el eclipse, pero hablé también que este mes, inicia el mes décimo, y diez, quiere decir prueba en la Biblia. Este mes terminará el doce de enero, y después vendrá el mes siguiente, el mes onceavo, y después el doce, y después la cuenta para Pesaj. Pero recuerden, amanos, la vida no está ya nada normal, no nada bien, el mundo está de cabeza, y se pondrá peor terminando este mes hebreo. ¿Qué ministración les voy a dar el día de hoy? Solamente, no ninguna, solamente vamos a orar, la ministración va a ser oración. Vamos a ministrar el corazón del Todopoderoso, y todos vayan avisando, que se reúnan rápido, conectándose, hermanos, hermanas, en Yashu HaMashiach, para hacer oración, para que seas guardado de todo lo que ha de venir. Es decir, hace un par de horas yo prendí el incienso, por la amada Keilah local y mundial de gozo y paz. Y ahora vamos a hacer oración, ese va a ser el sidur de hoy. Yo haré oración, y después vamos a cantar el Isma Israel. Y después, leeremos el Salmo 81, este Salmo se lee en cada Rosjodes. Oiremos el Shofar, porque es un amizmá, un mandamiento, escuchar el Shofar en cada fiesta de Rosjodes. Después, presentaré el Sefer Torah, yo voy a explicar cosa por cosa, y después, oraremos. Padre amado Yahweh, en el nombre de su don Yashu HaMashiach, nos hemos reunido allá y acá, para guardar tu gran fiesta de Rosjodes. Tú eres el único grande Abba, toma en cuenta, por favor, te lo pedimos, por tu inmensa compasión. No por nuestros méritos, nosotros no tenemos méritos, sino por tus inmensos méritos. Dios, toma en cuenta todo lo que vamos a hacer. En el nombre bendito, nos estamos en Yahshu HaMashiach, te damos toda Gavá, muchas gracias. Omen, ve omen. Ahora, vamos a cantar el Isma Israel. Y después de eso, yo diré, escucha Israel, Adonai Yahweh, Yashu HaUno Es. Y todos vamos a gritar, Omen, O Aleluya. Isma Israel, Adonai Yahweh, Yashu HaUno Es. Uno Es. Uno Es. Uno Es. Aleluya. Bendito es el Abba K2. Abran con gozo, con gozo, su Biblia, su Tanaj, en el Salmo 81. Este Salmo se lee cada Rosjodes, cada Rosjodes, porque es el Salmo de la luna nueva. Cuando la luna se renueva y recuerde, nosotros debemos de reflejar la luz del sol de justicia. ¿Quién es? Yashu HaMashiach. Salmo 81, lo vamos a leer todos juntos a una sola voz. Omen. Cantar con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, al Elohim de Jacob, a Camla con júbilo, entonar canción y tañer el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocar shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne hoy. Porque estatuto es de Israel, ordenanza de Elohim de Jacob. Lo constituyó como testimonio en Yosef cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos en la cama y la aclamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno y te probé junto a las aguas de Meriva. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría el ojín con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Este salmo es hermoso. Déjeme dejar mi Biblia acá. Este salmo es hermoso y voy ministrando. La obligación de Israel, de todo israelita, es seguir a Yahweh y su bendita Torah. No a dioses extraños. No andar en sus propios caminos, sino en la Biblia, en la Torah, que significa la ley. Tú la has traducido como ley. En la Torah, en los cinco libros de Moisés que es la base de toda la Biblia. Creer que Yahshua es el Mashiach. Creer que su sangre nos limpia de todo pecado. Estar en él. Pero Israel no me oyó. Oh, si Israel hubiera andado en mis caminos, dice Yahweh lamentándose a través del profeta. En un momento yo habría derribado a sus enemigos, a sus adversarios, pero no me quisieron, dice Yahweh. Por lo tanto los dejé y vino destrucción al pueblo. Eso es mismo lo que va a suceder ahora. Porque el pueblo sigue igual de rebelde y no quiere la bendita Torah. Pero para los que son Kadoshim, para los que son santos, que ya están guardando bien la Torah, entraron a todos los pactos. No les puedo decir más que felicidades, pero ni siquiera la gloria es para nosotros. Qué bueno que estamos en los pactos. Como siempre lo he ministrado. Más nos vale estar bajo el talí de Yahshua. Más nos vale a todos estar bajo su autoridad. Más nos vale que Yahshua sea nuestro Señor. Más nos vale tenerlo como Elohim y no como enemigo. Padre eterno, en esta preciosa fiesta oiremos el toque del shofar, porque sabemos que es una mitzvá, un mandamiento. En el nombre de Dios, don Yahshua Mashiach, Omein, Be Omein. Padre eterno, en esta preciosa fiesta oiremos el toque del shofar. Padre eterno, en esta preciosa fiesta oiremos el toque del shofar. Aleluya, bendito es el abacadoz y se puede aplaudir, claro que sí. El shofar significa la voz de Yahweh, con voz de shofar. El Shofar significa En este caso muchas cosas Alarma Llamamiento al pueblo a hacerte Shofar Y a vivir en santidad Voy a dejar aquí la vara Porque ahora en esta preciosa fiesta Como en todas las fiestas Presento el Sefer Torah Y explico por amor a los nuevecitos Sefer significa libro Sefer Significa libro Torah, la ley de Dios La ley de Elohim es lo correcto No sean religiosos Hay que tener paciencia, hay muchos nuevecitos Y aquí adentro Si yo abriera este mueble Que está muy hermoso La cobertura de la Torah Están los cinco libros de Moisés Aquí está el nombre bendito Yod Hei Baf Hei Yahweh Está la bendita Menorá Y está una corona porque Él es el Rey Él es el Rey, aquí está la Torah Y en el Tanaj en la bendita Torah Dice Y si tú sigues mi Torah Mis mandamientos Tendrás vida Y vida eterna Vivirás Vivirás Recuerden que hay un tema que le titulé La muerte La muerte no existe para los creyentes Nunca morimos ya Nuestra alma es inmortal Gracias a los méritos de Yahshua Mashiach Tomo el Sefer Torah Y yo lo presento al pueblo Quienes son ustedes Yo también soy parte del pueblo Desde luego Y yo diré Varias veces Seis veces Y después una más Siete veces Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Y al final diré Sigue la Torah de Yahshua Mashiach Y vivirás Y entre cada frase que yo mencione Ustedes van a gritar Amen Aleluya Y va a ser acompañado en esta ocasión Por una jale Por un canto Una exaltación Que se llama La boda viene Hatunaz man miatz O sea Falta poco tiempo para la boda Porque Yahshua viene Y viene por su novia Y su novia Somos Israel Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás 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 y vivirás síguela toda Yahshua Gamashia y vivirás Aleluya todos, todos allá hey 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 bendito es el Abacador es la carta de amor del Padre Todopoderoso cómo no le vamos a dar de besos Aleluya aquí están las promesas de vida eterna hermano aquí están todas las promesas bendito es el Abacador todos Aleluya bendito es el Abacador te adoramos bendecimos tu nombre toda la Baja de Amado 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 sigue la creyada y vivirás eso se ha estado ministrando en todos estos años en esta bella que llaman de su paz para que Israel y el mundo entero recuerden la palabra del Todopoderoso Yahshua no vino para quitar para abolir la Torah no el vino para cumplir Mateo 5.17 Aleluya dancen, dancen ahí toquen su pandero toquen el sofá griten de júbilo bendito es el Abacador inicia el mes 10 inicia el mes 10 inicia el mes 10 toda la Baja de Amado eterno Yahweh se va hoy Aleluya el Rey viene todo se está aproximando hermano todo se está aproximando la señal de ayer del eclipse del 14 de diciembre es una señal indudable el Eterno se oculta pero para los impíos para los que aborrecen su Torah para los que aborrecen su nombre pero no para sus hijos Él te seguirá escuchando que eres santo si eres K2 Él escuchará tus oraciones tu súplica tu ruego tu gemir tu clamor Aleluya bendito es el Abacador Padre Amado toda gaba por todo el gozo que nos das bendito eres Abacador pueden tomar asiento soy su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe pastor de la Queila congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla México en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos audios apuntes libros en varios idiomas y todo el material y todo el material es gratuito el lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso y no lo hacemos el día de hoy es de oración vayan avisando vamos a orar pero no no por eso precisamente por eso quiero seguir promocionando los libros que ahora mismo puede recibir por Whatsapp o bien entrar a la página gozo y paz punto MX y descargarlos este libro como saber si es uno salvo importantísimo como saber si es uno salvo este otro libro el libro de liberación demoniaca para romper ataduras satánicas igual que este entre los dos se complementan todo tiene citas de la Biblia no hay inventos míos este libro es que es y como hacer Tevilá Tevilá tú lo conociste como bautismo la inmersión en agua en el nombre de su don Yashua Mashiach ¿Quién es Yashua Mashiach? ¿Te has preguntado quién es el Redentor del mundo? Desgraciadamente el día de ayer en cuanto la transmisión se tuvo que pues sacar del Shad a mucha gente que no cree en el Mesías que no cree en un Dios Todopoderoso imagínense nada más que perdida está la gente ¿Quién es Yashua Mashiach? Todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra hasta los mismos científicos están aturdidos de tanta información tiempo tiempo para arrepentirse este tiempo es vital para arrepentirse preguntas y respuestas de la Torah ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? la gracia siempre ha existido todos los hombres han sido salvos por gracia nadie ha sido salvo por sus propias obras este libro es el libro de la Keilah que le llamamos está en español e inglés es igualito y si tú tienes familiares que hablen o conocidos amigos que hablen inglés se los puedes regalar tú los puedes descargar o recibir ahora mismo por medio de Whatsapp como decía anteriormente en este libro está ¿qué es el Shabbat? ¿qué son las fiestas? ¿cuáles son los pactos? ¿qué se puede hacer y no hacer en Shabbat? ¡uf! es oro puro como dicen varios hermanos nuevecitos que lo han recibido que dicen esto es más que oro puro y recuerden seguir promocionando miren este libro se me estaba pasando pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach y haces bien porque sin él no hay salvación él es el camino la verdad y la vida pasos para ser un discípulo esos son los pasos que un nuevecito tiene que hacer y de una y otra forma muchos hermanos están trabajando con panfletos como estos de qué es la Navidad qué significa el árbol de Navidad en blanco y negro en color hasta con el cubrebocas miren y todo esto es importante porque así la gente entiende que no debe celebrar ese día porque es una maldición y de eso voy a hablar dentro de ocho días sábado es decir este sábado perdón a las cuatro de la tarde la estrella de Belén la alineación de Júpiter y Saturno qué significa el día de hoy vamos a orar vamos a orar en esta forma yo voy a ir guiando la oración si ustedes me lo permiten amados Sajín y vamos a ir leyendo salmos y vamos a ir cantando entonces el orden va a ser este recordemos 1 Corintios 14 40 el eterno es un elohim de orden entonces primero voy a orar leeremos un salmo y después en ese orden lo vamos a hacer el día de hoy y después una Jalil pueden poner sus manitas así recuerden iniciar el mes 10 todo ya el espíritu del antimashiach va que vuela nosotros debemos ir adelante Padre eterno Yahweh perdona todos nuestros pecados nuestras torpezas nuestras tonterías ayúdanos para no caer en tentación dice tu palabra que nosotros oremos para no caer en tentación Padre eterno eres bueno te damos toda gaba muchas gracias por tu sacrificio único y perfecto en el madero en la cruz te damos toda gaba por tu sacrificio por tu sangre preciosa derramada para perdón de pecados dice Yohanan Juan en tu Biblia que la sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado y lo creemos Padre en estos tiempos difíciles bendito Yahweh necesitamos más de tu bendito espíritu de tu Ruaja Codes para poder discernir lo bueno de lo malo pensar actuar y hablar dirigidos por tu caduz ragen tu gran compasión concédenos Padre bendición unción y poder de lo alto para poder seguir adelante y sabemos que tú nos guiarás en todo este camino tenebroso que ya inició en toda la tierra dice tu palabra eterna cuanto tú guardaste la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero ahora cierren sus manos así fuerte tomo esa bendición bendito Yahshua que tú guardarás a tu pueblo en el nombre bendito tuyo Yahshua te doy toda gavá muchas gracias por todo omen ve omen abran su tanak por favor y esto lo voy a hacer por amor a los nuevecitos porque muchos han estado preguntando cómo orar qué salmos leer entonces en esta ocasión escogí los mismos salmos de la última oración vamos al salmo 1 y si tú quieres saber qué significa el salmo 1 puedes buscar salmo 1 en este mismo canal de youtube shalom 132 y ahí explico con puntos y comas qué significa este bello salmo salmo 1 muy dichoso el varón que no anduvo un consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la torá de Yahweh está su delicia y en su torá medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su ojo no cae perdón y todo lo que hace prosperará todo no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la queilá de los justos todo es fuerte porque Yahweh conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá Abba tú eres Cadós recibe esta Jalel Omen Be Omen Con mi voz clamo a Elohim con mis manos adoro a Yahweh Él merece toda honra suya es la exaltación en los cielos Shamaim los malajim le adoran en la tierra su creación también le adora con amor Yahweh es Cadosh 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 Rey Soberano Yahweh es Cadosh 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 Rey Soberano Cadosh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo confío en su palabra, grande es su compasión, su fidelidad también. Te amo, adón, mi fortaleza y mi escudo. Omniscient, omnipresente, el principio y el fin. Ya ves, kadosh, 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 rey soberano. Ya ves, kadosh, 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 rey soberano. Te amo, adón, mi fortaleza y mi escudo. Omniscient, omnipresente, el principio y el fin. Ya ves, kadosh, 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 rey soberano. Ya ves, kadosh, 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 rey soberano. Ya ves, kadosh, kadosh, kadosh. Ya ves, kadosh, kadosh. Dice el Salmo 47, verso 1, batí las palmas, pueblo mío. Bendito es el abacados. Ahora, la siguiente fase de oración va a ser darle gracias por esta congregación, por cada miembro de la congregación Gozo y Paz, ¿por qué no? Por cada roe, por cada anciano, por todos los hermanos, de los más grandes hasta los más pequeñitos, de las hermanas, las más grandes hasta las más pequeñitas. Agradecerle por todo lo que nos ha dado. Padre amado Yahweh, te damos toda gaba por esta tu congregación Gozo y Paz. Que por tu inmensa compasión, no por nuestros méritos, Saba, no tenemos ningún mérito, sino por tu inmensa compasión la levantaste. Y nos estás utilizando absolutamente a todos para llevar tu Torá hasta el último rincón de la tierra. No para gloria a nuestra, Padre, sino para acabo de tu nombrar, por gloria de tu nombre. Oramos, Padre, por todo lo que nos has dado. En salud, en espíritu, en alma, en cuerpo. Porque nos das trabajo para así realizarlo con nuestras manos y podrás llevar el sustento a nuestro hogar. Dales trabajo hasta el cansancio a los que no tengan. Levanta la salud de los enfermos, bendito Yahshua Mashiach. Sana a los que están enfermos por tu inmenso poder. Yo sé que tú lo puedes hacer ahora mismo. Para ti no hay nada imposible. Recuerden, todo es posible para Yahshua Mashiach, para el Ojim, y todo es posible para el que cree. Oramos y te damos gracias porque has puesto todo en nuestro favor a las autoridades de diferentes niveles, a nuestro favor, para seguir ministrando tu bendita Torá. Y reprendemos todo poder del diablo en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach. Cancelamos todo tipo de maldiciones de cualquier tipo, forma, clase o género que hayan sido lanzadas contra nosotros, contra los nuestros, contra todo lo que tú nos has provisto, incluyendo esta casa que es casa de oración. A pesar de que está cerrada, Padre amado, tú sabes que mis hermanos y yo venimos para que tu bendita Torá siga fluyendo. Y eso es porque tú lo quieres así, por tu inmensa compasión, no porque seamos la gran cosa. Oramos por todos nuestros familiares. Oramos por todos nuestros familiares para que sean salvos. Abuelos, tíos, primos, sobrinos, primos, primas, etc. Oramos, sálvalos, Padre. Tócalos por tu inmenso poder. Tócalos por mi, tu bendito Oaxacodes. Cuando tú preguntaste a Kefas, a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Hijo del Elohim Invisible. Así le contestó Kefas. Y Yahshua le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Abba que está en los Shemaim, en los cielos. Padre, toca a nuestros familiares esta noche. Que ellos sientan inquietud por guardar tus mandamientos, por saber de tu bendita Torá. Sujetamos, atamos todos los hombres fuertes y demonios y los echamos fuera en nombres de Yahshua Mashiach. Todos los lugares altos, todos los dioses falsos. Y reclamamos a Baca II, las almas de la casa de Judá y de las almas de la casa de Israel, las almas de nuestros familiares, para ti, bendito Yahshua Mashiach. Las almas de las naciones, para ti, bendito Yahshua Mashiach. Te damos toda Gavá, porque tú no quieres que utilicemos palabras repetitivas. Oramos y oramos con fe. Oramos en tu nombre, bendito Yahshua Mashiach. Y por lo tanto es hecho. Amén. Ve, Amén. Vamos por favor al Salmo 23, amados Sahín. El Salmo 23 es un Salmo que todos se deben de aprender de memoria. Y es que ciertamente Yahweh es nuestro pastor. Y vienen, vamos ya entrando entonces al mes décimo, prueba. Vienen cosas más terribles para la tierra, pero tranquilos. Si seguimos los mandamientos de Yahweh, si somos obedientes a Él, si no miramos para acá, no miramos para allá, nos guardamos en santidad, Él, Yahweh, Yahshua, Mashiach, por su inmensa compasión nos guardará. Salmo 23. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adrezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la compasión me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Abba, que a dos, tú eres el Todopoderoso. Tú eres nuestro Abba. Tú eres nuestro Padre. Recibe esta Jalel, que así se llama, amados hermanos, hermanas, Sagina Hayot, Padre, Omen, Beomen. Bendito eres. Cuando tú vengas y tomes tu trono, bendito Yahshua, que te corresponde, Abba, porque tú eres el Creador de cielos y de esta tierra y de todas las galaxias y del infinito, Abba. Viene el Rey de Reyes, amados, y viene pronto por todo lo que estamos viendo. Todo lo que está sucediendo es porque Yahshua viene. Entonces, por lo tanto, hervíos y levantad nuestra cabeza porque nuestra atención está cerca. Padre, desde tu trono ha reinado eternidad moras con majestad en ti Dios quiero ver grande y compasivo eres Yahshua tú guardarás a tu pueblo, Abba. Tú guardarás a Madre y la local los que son fieles a ti, Abba. Mi Madre y la mundial los que son fieles a ti, Abba. los que temen tu nombre los que guardan tus mandamientos tú los guardarás, Abba. Bendito Yahshua Mashiach no porque seamos buenos sino porque tú eres bueno tu gran compasión y tu gran compasión es eterna, Abba. Abba, Cadú. Padre, vengo a buscarte con fe y con amor Quiero ser agradable ante tu presencia Sea en tu nombre la merechaza Eres exaltado, eres aclamado Ya eres tu nombre, en ti hay salvación Eres exaltado, eres aclamado Ya eres tu nombre, en ti hay salvación Toda la valla es conocida por todo Muchas gracias por todo Toda la valla es conocida Toda la valla, toda la valla Toda la valla Aleluya Eres exaltado, eres aclamado Ya eres tu nombre, en ti hay salvación Eres exaltado, eres aclamado Ya eres tu nombre, en ti hay salvación Padre, vengas con majestad Entre los que vivimos, en ti hay salvación Entre las que vivimos, grandes tus perdón Padre, vengas con majestad Padre, vengas con majestad Quiero ser agradable, en ti haybreaking En ti hay salvación En tu nombre, Cráez Y dellimina Yasho, eres aclamado Yacht mm-, Yacht 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 Tu palabra es vida, envía en salvación. El Espíritu y la novia dicen ¡Ven, Yahshu Ha-Masihah! Te esperamos venido Eterno, te esperamos venido Yahweh. Te esperamos venido Yahweh, esperamos venido Yahweh. Oh Padre, eres grande. Se la bendito eres Aba, que nos das nueva fuerza. Con espíritu, en alma, en cuerpo, para poder seguir adelante. Servirte como solamente tú te mereces Aba. Ahí mismo dile muchas gracias Aba. Toda Gabá, Aba. Toda Gabá, Padre. Muchas gracias, Padre, por todo. Por tu sangre preciosa, Dios conocía, por la cual nosotros somos salvos. Por la salud, por el sustento, por ti Aba, Cados. ¿Quién eres? Te adoramos, bendecimos tu nombre que es grande entre las naciones. Porque vienes pronto y te esperamos, bendito Yahshu Ha-Masihah. Te esperamos. Arrua. Deja calar. Andribo. El Espíritu y la Navia dicen, ven, aleluya, bendito es el Aba, Cados. Exáltale fuerte allá en tu casa. La siguiente parte de la oración será, porque cada día hay más maldad. Para que los malditos, los malvados, los perversos no te vean. Ni a ti, ni a los tuyos, ni todo lo que te ha provisto. Pero para eso hay que estar en santidad. Y que todo lo que nosotros hayamos hecho, que el Eterno haya permitido que lo hagamos, no sé, tu casa, tu negocio, sea con dinero honrado. Padre amado, líbranos de Acanes, Acabes y Jezabeles, de gente mala y perversa. Preséntanos, Aba, Cados con almas que tengan lluvia tardía. Escogidos de la casa de Judá, de la casa de Israel, de las naciones todas. Oramos en este momento por todos los congregantes de gozo y paz, los nuevecitos y los que ya tienen más tiempo. Oramos por los nuevecitos para que tengan el suficiente dinero para entrar al pacto de Bermilá. La circuncisión física que tú mandaste, Aba, Abrahana vino al Padre en la fe. Oramos porque un muro de fuego de tu bendito Ruajacodis y un vallado de tus benditos Malajín, de tus benditos Ángeles, guardianes, guerreros y administradores con espadas envainadas, acampen alrededor de nuestro, de los nuestros y de todo lo que tú nos has provisto, incluyendo la casa que es casa de oración, de tu casa, de tu negocio, de todo lo que el Eterno ha permitido que hagas con tu trabajo honrado. Oramos por Israel, es que yo oro hacia allá porque hacia allá está Israel. Oramos por Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Oramos porque haya paz en Jerusalén. Sabemos que no va a haber paz hasta que tú vengas, bendito Yahshua Mashiach. Sabemos lo que están haciendo las naciones, Aba, de voltearse contra ti, voltearse contra Israel para maldición de ellos. Nosotros bendecimos a Israel. Bendecimos a nuestros hermanos de casa de Judá y de casa de Israel. Y bendecimos a cada ser humano, cada alma que se está agregando al rebaño de Israel. Oramos por todos aquellos que bendicen a Israel. En el nombre bendito y poderoso, nuestro don Yahshua Mashiach, toda gavá, omen, ve omen. Cada parte de oración que estamos haciendo, ustedes y yo, amados hermanos, hermanas, preciosos en el Eterno de Yahshua Mashiach, preciosos hermanos, es muy importante. No estamos orando cualquier cosa, es muy importante lo que estamos orando. Ahora vamos a leer el Salmo 150, que es un Salmo de exaltación. Porque todo el Salmo habla de que debemos de exaltar, para la redundancia al Eterno, con todo, con todo lo que Él ha permitido que haya. Con shofar, con trompeta, o sea, había trompetas de plata, y hay trompetas de plata. Con pandero, con danza, con cuerdas, con flautas. Salmo 150. Exaltar a Elohim en su Mishkan. Exaltarle en la magnificencia de su firmamento. Exaltarle por sus proezas. Exaltarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Exaltarle a son de shofar. Exaltarle con salterio y arpa. Exaltarle con pandero y danza. Exaltarle con cuerdas y flautas. Exaltarle con símbolos resonantes. Exaltarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, exalte a Yahweh. Aleluya. Dice la Biblia. Dice el Tanakh. Escuchen bien. Porque se va a orar por sanidad. Que todo lo que respira, exalte a Yahweh. Tus huesos exaltan a Yahweh. Porque hay oxigenación. Los huesos respiran por medio de los glóbulos rojos. Les llevan la oxigenación. Llevan la oxigenación a los osteoclastos, que son las células de los huesos. Todo nuestro organismo le exalta a Yahweh. ¿Los huesos exaltan, Roy? Una pregunta. Sí. Aquí dice, todo lo que respira, exalta a Yahweh. Las plantas se oxigenan. Necesitan oxígeno. Los mismos peces. Todo exalta a Yahweh. Pero en el caso de nuestro ser, todo exalta a Yahweh. Entonces, pon tus manitas así. Tú que has estado enfermo de alguna cosa. Aunque ya oramos por levantar a la salud de los enfermos. Pero voy a orar. Porque eso lo está poniendo el Oaxaco. Dice mi corazón ahora mismo. De una manera específica. Abacados en el nombre bendito. Nuestro don Yahshua Mashiach. Por la autoridad que tú me has dado como tu hijo, como tu siervo. La gloria es para ti. La exaltación es para ti. Yo le ordeno a todos los órganos que estén enfermos de mis hermanos. Que funcionen bien. Manda fuego de tu bendito Oaxacoides. Para que queme toda célula que no sea la normal. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y le doy la orden a todos los órganos que estén enfermos. Que funcionen. Sea el páncreas, el hígado, el intestino, etc. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Levanta la salud de mis hermanos y de mis hermanas. Desde su cabeza hasta sus pies. Toda agaba a Yahshua Mashiach por escuchar mi voz. Yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno. Sino porque tú eres bueno. Y tu gran compasión es eterna. Fuera la enfermedad en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ahora mismo fuera la depresión en el nombre de Yahshua Mashiach. Toda tristeza que no sea la normal. Porque hay tristeza normal. Pero toda tristeza que no sea la normal. Fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Omen. Ve omen. Abba a Kadosh. Ciertamente es un gozo exaltarte. Por eso recibe esta exaltación. Porque es gozo. Omen. Amén. Amén. todos aplaudir eso es un gozo guardar los mandamientos es un gozo el Shabbat las fiestas la Britpilá toda su Biblia es un gozo cumplirla, sus mandamientos, su Torah eso, bendito es el Amarca a Dios entonces habrá sanidad nada más porque el Eterno se fija en todo no nada más si le pedimos sino cómo le exaltamos con gozo fuerte, toca tu candero, eso inicia el mes 10 Hebreo, prueba y salgamos aprobados por su inmensa compasión en cómo exaltamos, cómo oramos, cómo nos comportamos, cómo guardamos la santidad cómo amamos a nuestros semejantes es un gozo la Torá, es un gozo el Shabbat son gozo los Wedín, esposo la Mirá, esposo la Shalom, son gozo las Bitfot esposo la Torá, esposo la Torá, es un gozo el Shabbat es un gozo el Shabbat es un gozo la Adoración Adúm, tú eres digno de la Exaltación Sabemos que no tardes en venir Con vos estoy aquí, oh ya saben Aleluya, bendito es el Ana, acá dos, acá dos daú El santo, bendito es él, el cator, ya wey, bendito es él Aleluya Ahí mismo puedes darle gracias, decirle muchas gracias a la toda rabata Por todo lo que me has dado, empezando por la salvación de mi alma Aleluya Aleluya A vos, te explico, yo ya hay Aleluya 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 bendito es el abanque a dos ahora esta parte siguiente de la oración vamos a dar gracias por los medios que el eterno ha dado en cuanto facebook youtube, no sé todos los medios, los sitios de gozo y paz en internet porque el eterno permita que lleguemos a más áreas de la tierra y vamos a orar de una manera específica aunque ya se profetizó pero por amor a los nueve a los nuevecitos lo vamos a hacer a pedir que te guarde de la gran tribulación el hará, el guardará a su pueblo, el es bueno bendito Yahweh Padre eterno te queremos dar toda gavá por todos los sitios en internet que tu has dispuesto por este mismo canal Shalom 132 por gozo y paz niños, por gozo y paz tv, por Jordan Peace por facebook por whatsapp bendice a todos los consejeros y consejeras a todos los roín a todos los pastores a todos los ancianos a nivel mundial a todos los encargados de obra porque tu permites todos estos medios y permites que hermanos permites que hermanos manejen estos medios para que tu Torah sea conocida Padre por favor limpia nuestro territorio tanto en la tierra como en los aires de toda potestad del mal ayudado por tu malaj Mijael Mijael es el jefe del ejército de Yahweh Sebaot y poder llevar tu bendita Torah a todo el mundo a todos los continentes a todos los países a todas las capitales a todas las provincias a todos los rincones de la tierra a todas las islas hasta la más pequeña a todos los lugares donde la gente va navegando o volando hasta la estación espacial y de ahí revertir todo lo que estén haciendo contra tus hijos de Israel Padre oramos como ya ves oh abacado si me dieres bendición como ya lo ha hecho ensanchar es mi territorio como ya lo ha hecho y que el mal no me toque como el nos ha bendecido y dice la palabra eterna que tu le concediste a Yahweh todo lo que el pidió se ve que era un verdadero hijo de Israel cuanto más en estos últimos tiempos debemos ser verdaderos hijos tuyos guarda tu amada Keilah local y mundial de gozo y paz de la gran tribulación de todo lo que ha de venir de toda la persecución que de una u otra manera ya empezó Abba guarda por tu inmensa compasión omén ve omén y necesitamos de Israel ayuda o shana o shana o shana sálvanos 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 ya nos salvó espiritualmente ahora hay que clamar por la salvación física pero él lo hará estemos tranquilos salmo 121 por favor es un salmo gradual se acuerdan cuando ministré pueden buscar salmos graduales en este mismo canal Shalom 132 y ahí explicó que esos salmos se cantaban son graduales porque se iban cantando conforme se iban subiendo las escalinatas para llegar al templo al Bet-Kamitash allá en Jerusalén salmo 121 este salmo en algunas biblias dice Dios guarda en las traducciones correctas bueno Shmor Elohim o sea Elohim guarda Elohim guarda Yahweh guarda ese es el título del salmo por así decirlo vamos a leerlo todos juntos y miren que necesitamos orar clamar gemir estar en santidad hermanos pero tranquilos gozosos en Shalom no teniendo miedo amen alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi ayuda mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Yahweh es tu guardador Yahweh es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Yahweh te cobrará de todo mal Él guardará tu alma Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre ¿está? nos tomamos la bendición entonces a ver a la hora que yo diga ahora a Shach cierren sus puños ahora Padre Amado aquí dice que tú guardarás mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre y el requisito hermanos está en Deuteronomio capítulo 28 que si seguimos la Torah de Yahweh prendemos bendición bendito serás en tu entrada y en tu salir pero después en el verso 15 dice que si no guardamos los mandamientos malditos seríamos en nuestra entrada y en nuestro salir mejor nos guardamos en santidad ¿verdad? amamos al Eterno Padre Todopoderoso tú eres bueno por eso te exaltamos porque eres nuestro Elohim y por eso esta Jalel se llama exaltar a Elohim o Mim todos todos batiendo las palmas toca tu pandero hermano hermana eso con gozo y hasta danzar te exaltamos tú guardarás a tu pueblo tú guardarás a tu pueblo tú guardarás la Keilah local y mundial de los OITAS que es una sola lo que tú eres fue nada exaltar a Elohim desde los chamahín exaltar a Elohim todos sus malajín exaltar a Elohim todos sus kedoshín lo has guardaré tu Torah por la eternidad tu Torah es verdad dulce más que la bien pronto ya tu Torah de verdad saldrá desde Sion tú solo ya ya eres bueno tú solo eres poderoso tú solo eres majestuoso incomparable eres tú innumerables son tus obras muy grandes son tus maravillas inmensa es tu compasión regalo es tu salvación exaltar exaltar a Elohim desde los chamahín exaltar a Elohim todos sus malajín exaltar a Elohim todos sus kedoshín lo has guardaré tu Torah por la eternidad tu Torah es verdad dulce más que la miel pronto ya tu Torah de verdad saldrá desde Sion tú tú solo Yahshua eres bueno tú solo eres poderoso tú solo eres majestuoso incomparable eres tú innumerables son tus obras muy grandes son tus maravillas inmensa es tu compasión regalo es tu salvación es para siempre tu compasión clemente eres Yahshua Adon inesfrutable es tu grandeza Yahshua tú eres mi Adon es para siempre tu compasión clemente eres Yahshua Adon inescrutable es tu grandeza Yahshua tú eres mi Adon te adoramos Abba que todos bendecimos tu nombre Abba Yahweh es tu nombre Yahweh es tu nombre por eso decimos Aleluya hermanos de Yahweh Yahshua Shua quiere decir salvación salvación de Yahweh Aleluya toda la Padre por todo bendito seas por esta bella hora en comunión contigo Abba son tus maravillas inmensa es tu compasión regalo es tu salvación exaltar aleluya bendito es el abacados esta parte final que vamos a orar es muy importante porque yo sé que en cada administración muchos hermanos a través del chat piden muchas oraciones también me hacen llegar las oraciones por medio de los rohim los pastores los ancianos no solamente de esta congregación hay otras congregaciones de gozo y paz en el mundo también me hacen llegar oraciones por medio de consejeros y consejeras entonces vamos a orar por todas las peticiones me refiero a no decirlas aquí una por una sería imposible nos tardaríamos muchísimas horas pero el eterno es bueno y sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza y qué necesidad tienes ahora vamos a orar por todas las campañas que siguen haciendo los hermanos de repartir discos yo aquí oro que el eterno por su inmensa compasión sea el que ministra por mesurruajacodes y queden bendecidos y ungidos los videos o los audios entonces tú vas a orar cada vez que repartas un disco padre eterno que este disco llegue a las manos correctas tal vez le das el disco o un libro a una persona y no es la persona correcta pero esa persona se lo regala a otro o lo tira por ahí y lo recoge otro y ese se salva lo salva Yashua padre amado abre las ventanas de los cielos por favor y venga bendición hasta que sobreabunde en todo y por todo para mis amados ajín y ajayod hermanos y hermanas de gozo y paz de todas las edades bendícelos en todo y por todo padre eterno te damos muchas gracias toda Gabá por todas las campañas que se están haciendo para que cada tarjeta video audio apunte libro se ha copiado regalado por decenas centenas millares millones billones y llegan a todo el mundo en todos los idiomas por tu inmensa compasión cega a Satanás sus ángeles y todos los seguidores el eterno les reprenda a él y a todos los suyos que no nos vean a las estaciones espaciales a los satélites seas tú quien ministre prometo betitruacodis y queden ungidos los videos y los audios y a pesar del tiempo y la distancia las personas sean tocadas prometo betitruacodis hagan teshuva arrepentimiento y se salven y que cada disco que mis hermanos y hermanas repartan en todo el mundo en diferentes idiomas lleguen a las manos correctas que sean tierra fértil como dice en la parábola del sembrador abacados que mis hermanos den mucho fruto aparta los falsos maestros de Torah y preséntanos con los escogidos de la casa de Judá y de la casa de Israel en las naciones todas nosotros les enseñaremos les enseñaremos perdón Torah sin costo Padre amado tú sabes todas las peticiones que tienen ahora mismo mis hermanos y hermanas y los que están siendo amigos que quieren ser hermanos por tu inmensa compasión dales respuesta dales bendición concédeles por tu inmensa compasión lo que te piden tú sabes hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza tú conoces a todos Abba yo intercedo por ellos bendito Yahshua Mashiach Abba Kados no hay nadie como tú oramos por todas las necesidades que se nos pasan en este momento y en primer lugar te damos toda gaba por todo lo que se nos pasa en este momento darte gracias darte toda gaba porque ciertamente no nos ha hecho falta pan ni hará falta pan ni leche para tus hijos ni agua ni nada ni protección toda gaba porque nos has dado este techo para ministrar esta congregación toda gaba muchas gracias porque nos das nuestro hogar y una cobija para cubrirnos ahora del frío o cobijarnos también del calor toda gaba por todo Padre te damos toda gaba Padre nuestra vida es tuya mi vivir y mi existir así se llama esta Jalel recibe la por favor Abba Kados Omen Peomen con gozo le vamos a exaltar con gozo hermanos Aleluya me voy a poner de pie porque vamos a bendecir despacito a nuestros niños a nuestras niñas eres bueno compasivo Padre eterno la razón de mi vivir y mi existir ya ya vives en mi corazón eres grande poderoso Padre eterno la alegría de mi vivir y mi existir me salvaste y me rescataste todos todos aplaudiendo allá con gozo eso Aleluya Él es bueno no hay nadie como nosotros así la oscuridad se termina con Yasha así luz resplandece con fidelidad el Principado es sobre su nombre nombre privado por la eternidad bendito es Él bendito es Él bendito eres Yasha jamás fiel bendito eres por todo tu amor la salvación tu protección por el sustento por todo Padre eterno dale todo a agarrar eso todo a agarrar no nada más pidamos que no de toda agarrar démosle gracias eres bueno compasivo Padre eterno la razón de mi vivir y mi existir ya ya vives en mi corazón así es eres grande poderoso Padre eterno la alegre de mi vivir y mi existir me salvaste y me rescataste Aleluya la oscuridad la oscuridad Así es. Dios desplandece con fidelidad. El principal es sobre su nombre. Muy bien. La hombra tirada con la eternidad. 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 Ahora voy a decir, jodestov, que quiere decir buen mes, buen mes, desearte lo mejor, bendición de todo tipo. Yo voy a gritar, jodestov, y tú vas a gritar, jodestov, ¿sí? Omen. Jodestov, 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 bendito es el abacadús. Ahora levanten sus manos y reciban la Hombra tirada con la eternidad. Ahora levanten sus manos y reciban la braja. Y recuerden, nos vemos el miércoles. Mañana no hay servicio, perdón. Miércoles no hay servicio hasta el viernes 6 de la tarde, la parasha a las 10 de la mañana del sábado y 4 de la tarde, muy importante para que vayan avisando, la estrella de Belén. La alineación de Júpiter y Saturno. ¿Qué hay de eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo están las cosas? ¿De acuerdo? Levanten sus manos. Llevarejecha donay Yahweh, beshmerecha yaronay Yahweh, panabelecha vijunecha y sadonay Yahweh. Panabelecha vijunecha ve ashelecha shalom. Beshena doyash hamasiak toatagavá. Omen, ve omen. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados ajín. Shalom. Leitraot. Hasta pronto.